¡Hola! ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos aquí en Fama con las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. Nos fuimos al Estadio Caliente para presenciar el concierto de Luis Miguel, El Sol de México. Te tengo los detalles. El Sol se entrega a tijuanenses. El brillo y energía de Luis Miguel complacieron a cerca de 20 mil fanáticos tijuanenses que se congregaron en Estadio Caliente para disfrutar del llamado The Hit Tour, pese a los rumores de su cancelación debido al sensible fallecimiento de María Elvia Maya de Hank, el romanticismo y la nostalgia invadieron el recinto, el cual lucía a su máxima capacidad. El escenario constó de cinco pantallas y Luis Miguel se hizo acompañar de su orquesta y coristas sin faltar su tradicional mariachi. Cerca de las 9.45 pm, el Sol iluminó los rostros de los presentes y arrancó miles de suspiros con el tema inicial de su repertorio Mujer de Fuego, mostrándose sonriente y eufóico. Las personas de las primeras filas lograron saludar de manos a la artista y también entregarle decenas de rosas. Llamó la atención su sencillez, ya que se mostró muy atento con los pequeños que se acercaban para darle un beso. Temas como No sé tú, Contigo en la distancia, o Debajo de la mesa, entre muchas otras, conformaron el amplio repertorio de la noche, el cual duró alrededor de dos horas. Se cambió de vestuario en una ocasión para interpretar éxitos al Sol del Mariachi, como La Bikina, que hiciste y México en la piel, entre muchas otras. Para despedirse, interpretó un pofurrí de canciones como La Chica del Bikini Azul y se despidió con labios de miel, entre gritos de fanáticas y muestras de afecto. En otras noticias, Alicia Cons, una joven policía de Tijuana, logró convencer a los jueces en la segunda temporada de La Voz México, tras entonar las primeras frases del tema Morena Mía de Miguel Bosé. Al instante, los cuatro jueces voltearon su silla y quedaron cautivados con la voz fresca de esta joven de 22 años. Estoy muy entusiasmada, con muchas ganas de seguir quedando. Un abrazo para todos en Tijuana, me sentí muy bien, yo desde un principio quise estar con Miguel Bosé, indicó Cons en una entrevista tras su participación en este reality musical, el cual consiguió 32 puntos de rating contra su formato contrincante La Academia, que solo consiguió 6 puntos. Por su parte, Bosé dijo, Me han bastado dos notas del timbre de tu voz para decir, aquí hay algo que me va a gustar mucho, he escuchado tu voz y me gusta y me gusta que me arresten, fueron las palabras del intérprete español para lograr convencer a Alicia. Hasta aquí la información del espectáculo, ya lo sabes, tenemos un portal para ti, visítanos www.uniradiofama.com Yo soy Julio Jaorigi y no me despido, pues como siempre digo, el show debe continuar. Hasta la próxima.